y los metales pesados es algo que bueno ya la mayoría tenemos un poco asumido que bueno pues están ahí que tienen un riesgo un riesgo acumulativo pero no le damos mayor importancia y sin embargo estos metales pesados pues pueden tenerlo como yo pongo ahí para personas que tienen hábitos dietéticos un tanto atípicos y aquí vamos a hablar pues de elementos que podrían estar relacionados con el puro azar y elementos que bueno pues al final en una serie de coincidencias te llevan a un suceso que podría ser fortuito en el caso de que lo estás estudiando o podría ser bastante desgraciado para la persona que lo está consumiendo cuando hablamos de azar cuando hablamos de la probabilidad de que ocurra algo pues todos tenemos unos estereotipos muy claros de bueno pues qué ocurriría cuando tiro un dado o cuando juego la ruleta o cuando el juego a la lotería de navidad qué probabilidades tengo de que jugando una sola un solo número que me toque no sé si habréis llegado a echar cuenta de las probabilidades que tenéis de que os toque la primitiva uno entre 19 millones es bastante complicado pero yo voy a hablaros de algo incluso más complicado que ocurre cuando se repite ese azar cuando a una misma persona le toca más de una vez un premio y esto pues lo vemos con poca frecuencia pero si se da y hablamos de que bueno pues se han repartido boletos en determinados sitios que hay determinadas administraciones de lotería especialmente digamos caliente en cuanto a la posibilidad de dar premios o incluso pues señoras súper afortunadas que les toca varias veces la primitiva en eeuu aquí uno se puede preguntar bueno realmente esto es puro azar o hay algún tipo de influencia bueno pues esa misma pregunta es también la que nos podemos plantear cuando nosotros vamos a estudiar otro tipo de cosas y en este caso yo voy a hablar de ese otro aspecto hablábamos del azar y la serendipia y la serendipia es encontrarte cuando tú no lo estás buscando encontrarte algo afortunado en lo que ocurrió con el descubrimiento de la penicilina o con cuántos otros descubrimientos en la ciencia bueno pues nosotros estábamos haciendo un estudio sobre metales pesados en setas para lo cual pues en temporada nos íbamos a buscar las setas al campo y tal y nos encontramos un año con una temporada bastante bastante mala una época en que una sequía bastante pertinada con lo cual pues llegamos a la época de setas en la que por el número de individuos que se podían recolectar era muy bajo y nosotros teníamos un proyecto de investigación que nos habíamos comprometido a hacer el estudio de unos determinados tipos de setas en andalucía y pues no las encontrábamos entonces indagando a través de recolectores y demás nos avisaron de que había una persona había varias pero no hablaron de una en concreto que tenía más de 100 kilos de la seta que a nosotros nos interesaba almacenada congelada desde el día anterior desde el año anterior perdón cuando vamos a preguntar a este individuo efectivamente tenía esta persona y su seta y vamos a preguntarle que si es que la vendía o que hacía con ella nos cuenta que no que es para consumo personal de él y de su familia con lo cual empezamos ya a plantearnos una cuestión tanto preocupante cuánta seta puede comer una persona porque lógicamente la seta es un vehículo de metales pesados porque un bio acumulador de metales pesados y si la encuentra en el ambiente los puede bio acumular por tanto podría ser un potencial vehículo de esos metales pesados a población general pero la mayoría de las personas consumimos las seta esporádicamente no tendría mayor riesgo pero este tipo de personas si podría haber más riego no sé si va a escucharse el vídeo un rolex pero aquí estamos a setas o arrolas bueno pues esto es lo que decían mis compañeros bueno y este hallazgo de los de los 100 kilos que tiene que ver con que nosotros estamos buscando contenidos de metales pesados en seta pero a mí me llegó la curiosidad y bueno pues llegamos a investigar este tema un poquito más hasta el punto de esa serendipia de tener una publicación sobre los hábitos de consumo de los recolectores de setas y su efecto sobre la ingesta semanal tolerable luego hablaremos de este artículo pero es un poco para que veáis en algunos casos de dónde salen los fortuitos que puede ser el que tú empiezas a investigar sobre un tema en otro caso parecido en más o menos en fechas similares pues estamos también trabajando en otra fuente de contaminación en la cadena alimentaria otra fuente de contaminación para el hombre que es los metales pesados concretamente el plomo en los productos de la caza fundamentalmente por el hecho de la propia munición que pueda ser parte de este plomo pero también en ciertas especies que por sus costumbres de consumo de alimentos pueden incorporar ese plomo a su musculatura a su hígado a su riñón etcétera y bueno pues nos encontramos con una situación similar en los sitios donde íbamos nosotros a coger esa carne de caza pues nos encontramos personas que se llamaban pues dos venados o tres avalíes y bueno pues lo típico oye puesto será para venderlo cuando nos enteramos que no que hay personas que esto sólo llevan para consumo personal y a lo largo del año pues preparaban congelaban la carne iban consumiéndolo a lo largo del año hablaban algunos de que consumían más de 100 kilos de carne de caza al año entre su familia y ellos con lo cual de nuevo nos encontramos una situación muy parecida que estas personas realmente podrían tener un mayor riesgo de contaminación por metales pesados y fue otro de nuestros focos de estudio el averiguar realmente qué cantidad de carne de caza podrían llegar a consumir estos consumidores lógicamente estamos viendo unos individuos muy concretos quizás esa punta del iceberg del iceberg pero que había debajo cuánto de los consumidores digamos más habituales de los cazadores más habituales consumían cantidades más o menos altas de este producto y claro aquí empezamos a hacer nuestras cábalas empezamos a echar nuestras cuentas de que realmente si esto podría tener algún sentido indagar más en esas posibles contaminaciones si hablamos de un consumidor extremo ese que nos hablaba de que podía llegar a consumir 100 kilos de setas o 100 kilos de carne y además intentamos sesgar esto hacia la máxima contaminación de plomo que pueda tener la carne en el caso de los cazadores bueno pues esos individuos que consumen gran cantidad si además se comen alimentos muy contaminados podrían dar lugar a ingestas realmente elevadas de plomo hagamos una cuenta sencillita en la carne de jabalí que podría almacenar alguna de estas personas y que pueden consumir más de 100 kilos de carne en un año realmente se puede comer 100 kilos de carne en un año bueno veremos luego las estadísticas que nos dicen el contenido más alto que habíamos encontrado nosotros en carne de jabalí nos hablaba de unos 10.400 microgramos por kilogramos es decir las cuentas son muy fáciles en un año una persona podría llegar a tomar pues un millón de microgramos lo que vienen a ser 200 mil microgramos de plomo esto si lo establecemos en función de un individuo medio de unos 75 kilos y para la ingesta semanal provisional tolerable nos daría una ingesta de unos 1700 microgramos a la semana y esto comparado con la ingesta recomendada nos alablaría de 11 veces la cantidad recomendada de plomo tan solo por el consumo de esa carne de jabalí sin que tuviéramos en cuenta otras fuentes de incorporación del plomo al alimento es decir tendríamos prácticamente un individuo a medio largo plazo sería un individuo de plomo lógicamente esto era rizar mucho el rizo esto era posible esa era la pregunta que nosotros teníamos es posible que esto ocurra pues imposible es decir nosotros hemos hecho los cálculos y por tanto puede ocurrir es probable eso es lo que no sabíamos es decir esa casualidad de que pudiera un individuo consumir una gran cantidad de carne y que además estuviera muy contaminada en qué proporción se encuentra cuántos individuos podrían llegar a tener esa proporción de ingesta elevada o por lo menos una ingesta que pudiera ser peligrosa pues lógicamente habría que hacer los cálculos para lo cual necesitamos dos datos fundamentales el contenido de metales pesados de los alimentos que íbamos a investigar y el consumo que esas poblaciones de consumo atípico cazadores o recolectores de setas podrían hacer de esos productos si vamos a datos estadísticos de población general los datos que nos da el mapa o los datos que nos pueden dar otro tipo de encuestas pues nos hablan de que un españolito medio consume unos 45,24 kilogramos de carne al año aquí estamos incluyendo pues lógicamente poblaciones que consumen menos estadísticamente las mujeres comen menos carne los niños comen menos carne pero es que luego tenemos también un grupo creciente de veganos o volacto vegetarianos flexi veganos en que bueno pues el consumo de carne es reducido y un grupo de población muy importante que aunque no practique este tipo de restricciones tan severas si hace un uso mucho más moderado de carne que la que se hacía en otros tiempos con lo cual estadísticamente si podría darse que un individuo pudiera tomar perfectamente 100 kilos de carne de hecho en otros países se da casi de media por tanto en cazadores ya tendríamos el dato en recolectores de setas ni siquiera teníamos ese dato porque los datos que encontramos del mapa pues al final son datos en que nos hablan del champiñón pero del consumo de setas hay muy poca información afortunadamente pues nosotros teníamos la maquinaria preparada para ir a preguntar a la población a estas poblaciones por su consumo de setas o su consumo de carne y aquí bueno pues no eran las encuestas normales no era una encuesta a pie de establecimiento que llegas en un bar que te encuentra una persona en la calle y le pregunta sino que eran una encuesta que habría que tener un diseño del piloteaje muy claro pensar que son poblaciones sobre todo las de recolectores de setas muy reticentes muy reticentes a que a dar información porque siempre parece que es que le está buscando el sitio donde ellos encuentran las setas incluso los cazadores por el tema del furtiveo y demás se le suele haber un poco de reticencia a la respuesta habría que concretar muy bien sobre qué alimentos preguntamos no puede preguntar por carne de caza en general o seta sino que deberíamos de identificar qué especies de setas y qué especies de caza son las que consume seleccionar muy bien el grupo de población cierto uno puede hacerlo en cualquier sitio sino que tendríamos que localizar dónde están este tipo de población e indagarlo en los sitios donde pudiéramos abordarlo de manera conjunta con lo cual la administración de la encuesta no podría ser pues como últimamente hacemos mucho de encuestas que mandamos por redes sociales o que nos llegan por el whatsapp que nosotros contestamos el lugar fundamental de la de la encuesta era dónde hacíamos las preguntas que ahora veremos cómo lo resolvimos y cuándo porque lógicamente si yo le pregunto a una persona pues ahora en esta fecha qué cantidad de setas consume pues desde el otoño que las consumió es posible que pues no recuerde muy bien y si nos vamos a finales de verano pues posible que si solamente consume setas de otoño pues ni siquiera sepa estimar muy bien la cantidad que consume por tanto hay que buscar lógicamente los momentos en los que el consumo puede estar más fresco y la memoria de los encuestados también por tanto con todo este panorama pues nos decidimos a buscar a esas personas que tenían una alimentación atípica y preguntarle juntas de caza en cacería en montería con recolectores de setas especialistas con gente aficionada en jornadas micológicas y lógicamente en congresos y jornadas donde asistían este tipo de población ese era nuestro dicho como podéis imaginar nada fácil porque lógicamente este tipo de eventos no son habituales hay que localizarlos hay que ir y hay que en muy poquito tiempo hacer un número de encuestas suficiente para tener información que sea estadísticamente fiable y como ponía casi al principio lo conseguimos conseguimos al final publicar en sendos artículos fue aditividad contaminant en la parte a conseguimos publicar estos estudios y lo hicimos pues principalmente orientando hacia el peligro que podría tener para la población pero sin realmente hacer un estudio estadístico serio de qué grado de contaminación que por porcentaje de la población podría estar en riesgo teníamos ya las encuestas ya teníamos lo que los los cazadores y los recolectores de setas consumen nos faltaba la segunda parte de la ecuación cuánto teníamos de metales pesados en tanto en las setas como en la carne de caza afortunadamente ese era el objetivo primero de nuestro estudio que iba encaminado pues por una parte a dos tesis doctorales que se hicieron sobre carne de caza uno en caza mayor y otro en caza menor y por otra parte lo teníamos también enfocado un estudio que no había solicitado la consejería de medio ambiente sobre contaminación de metales pesados en setas silvestres por tanto ya teníamos la información pero la información estaba pues de una forma que había que organizar y que había que estudiar su distribución probabilística porque a la hora de hacer los cálculos tradicionalmente y sobre todo en metales pesados se ha trabajado por un sistema de estimación y escenario esto qué significa pues esto significa que yo estimo qué cantidad podría comer una persona y me voy a escenarios de contaminación previamente fijado podemos hablar por tamaño de raciones habituales de consumo por extrapolación de consumo de alimentos similares aquí podríamos decir oye pues si consumen 45 kilos de carne vamos imaginando que son 45 kilos de carne de caza mucho suponer pero podríamos hacer así con lo cual al final tenemos un solo dato un solo dato que es el consumo promedio o como mucho una desviación típica y por otra parte tenemos también el contenido de los metales pesados aquí si tenemos una posibilidad de distribución y normalmente lo que hacemos es un intervalo de confianza y no a los niveles del intervalo de confianza que pudiera interesarnos por más elevado normalmente un 95 o un 99 por ciento bueno al final lo que hacemos es cantidad media que ingiere el individuo multiplicado por la concentración en ese intervalo de confianza el límite del intervalo de confianza al 95 99 por ciento vuelve a darnos un dato lo mismo que cuando nosotros hicimos el cálculo para ese valor más extremo y ese dato que significa realmente podemos decir que con ese dato caracterizamos el riesgo que tiene la población pues realmente no tendríamos que hacer cálculos más complejos afortunadamente esas nuevas formas de cálculo vienen asistidas por los software informático que nos permiten hacer simulaciones nos permiten comprobar el grado de ajuste de una distribución muestral a modelos poblacionales y esto nos va a permitir trabajar en términos probabilísticos tanto el ajuste del consumo de las personas de los cazadores de los recolectores de setas y hacer esas distribuciones poblacionales y por supuesto también una distribución poblacional del contenido de los metales pesados al final el cálculo de la ingesta no es una multiplicación simple yo no multiplico una media por una media una media por una desviación típica sino que cruzó las dos distribuciones poblacionales y tendré todas las posibilidades desde individuos que consumen muy poquita por poner carne con contenidos muy bajitos de metales pesados a individuos que consumen muy poquita carne con contenidos muy altos de metales pesados o individuos que consumen cantidades muy altas con contenidos muy pequeños de metales pesados o cantidades muy altas con altos contenidos en metales pesados por tanto me da una distribución probabilística de cómo se enfrentan estas dos poblaciones de consumo y de contenido de metales pesados aquí tenéis pues por ejemplo un elemento consumo de carne de caza en kilogramos por año y aquí tenemos otro dato que sería por ejemplo la distribución del contenido de plomo en la carne de jabalí bueno nosotros realmente no trabajamos con estos dos únicos datos sino que empezamos a trabajar con muchos más escenarios posibles de esta conjunción llegamos a una digamos conclusión probabilística es decir por puro azar si solamente atendemos a la probabilidad de que ocurra de que un individuo consuma una elevada cantidad de carne y con un contenido de metales pesados muy alto pues la probabilidad es tan baja como que nos toque la primitiva la distribución es más o menos como estáis viendo enfrentando esos dos parámetros es decir ese punto tan elevadísimo de ingesta de plomo por consumo de carne se daría en muy poquitos individuos además de todo esto tendremos que tener en cuenta otra cuestión y es que esas personas no toman exclusivamente carne o no toman exclusivamente setas sino que están consumiendo una variedad de alimentos que de por sí le están aportando metales pesados por tanto tenemos que ir a datos de referencia de cuántos metales pesados están ingiriendo estas estas personas estas poblaciones nos iremos a trabajo sobre ingesta de dieta total de metales pesados y hay muy poquitos datos afortunadamente encontramos datos en población española y pudimos utilizarlo para hacer los ajustes del background es decir de qué partimos de qué cantidad de plomo mercurio cambio estamos partiendo que sumado a lo que tomen estos individuos por carne de caza o por seta nos puedan dar una idea del contenido total la ingesta total de ese tipo de productos aquí tenéis datos de referencia tanto de consumo de carne en diferentes comunidades autónomas esto deriva de una tesis de un par de trabajos científicos y por otra parte teníamos de esos mismos estudios teníamos datos del contenido en este caso por ejemplo de plomo a partir de la carne con lo cual lógicamente yo tengo que calcular cuánto me aporta la dieta total de plomo pero tengo que restarle la parte de la carne que sea equivalente a lo que va a comer de carne de caza es decir un individuo no toma carne de caza por encima de la carne que toman el resto de la población sino que sustituye parte del consumo de carne que tiene de pollo de cerdo de ternera por carne de caza por tanto había que hacer un cálculo de asimilación de esos porcentajes que lo tenéis ahí y lógicamente teníamos los datos de referencia tanto los que nos aportaba la bibliografía científica como los que nosotros podríamos calcular para hacer las estimaciones y finalmente pudimos hacer ese cálculo en ese cálculo del background y también establecido para dos escenarios diferentes porque teníamos la posibilidad de hacer dieta para población total de españa y para andalucía y también para dos tipos de población diferente que nos interesa que es el propio cazador y su familia como dos entes diferentes como dos formas de alimentación diferentes porque comprobamos que la alimentación era distinta en los cazadores que en la familia de cazadores que además era superior a la media de la ingesta en población general y empezamos a hacer nuestras distribuciones para el conejo para la perdiz para el jabalí para el ciervo y también lo hicimos para los diferentes consumos tanto contenidos como consumo de esos alimentos y lo que hicimos es que como teníamos los datos de lo que consumía cada uno de los individuos de cada una de estas especies pudimos cruzarlos todos y obtener la ingesta de total de carne por una parte que la tenéis por aquí pero también pudimos estimar realmente la ingesta de plomo que se producía primero por el background lo y esa ingesta bastral por lo que tomaba cualquier persona más lo que le suponía la ingesta de carne y aquí encontramos pues que el riesgo era relativamente bajito sólo un 1% de la población cazadora tenía un riesgo de superar la ingesta semanal tolerable de plomo y en el caso de su familia de los aledaños pues la ingesta era bastante menor que el 0,1 por ciento bueno pues ya teníamos por lo menos un dato de referencia del riesgo que estaban corriendo esta población pero ya que hemos hecho un estudio tan completo y tan variado cuáles son realmente los problemas que afectan a que podamos llegar a esa ingesta semanal tolerable que podamos superar esta y esta semanal tolerable y para eso pudimos extraer lo que se llaman los gráficos de tornado en que bueno diferenciamos cazadores y no cazadores porque de promedio la ingesta de carne de caza en los familiares de los cazadores es la mitad que la de los cazadores como he dicho de otra manera el cazador consume el doble de carne de caza que su familia pero en el caso del jabalí era el triple por tanto deberíamos de ver los dos escenarios en la casa en el caso de los cazadores principalmente estamos hablando de la concentración de el plomo en la carne de jabalí el principal elemento que afectaba que se pudiera llegar a esos límites de ingesta semanal tolerable en segundo término tendríamos el conejo pero fijaros que inmediatamente después tenemos el consumo es decir el consumo de esta carne es un factor predisponente a poder superar ese riesgo y cuando hablamos de población no cazadora familia de los cazadores pues nos encontramos que el conejo realmente toma la preponderancia porque hemos dicho que se consume un tercio menos de carne de jabalí y en este caso el jabalí quedaría en segundo término pero fijaros que incluso la perdida estaría en un tercer puesto es decir que vamos a tener unos comportamientos y unos riesgos diferentes en función de que seamos consumidores habituales cazadores o seamos consumidores menos asiduos de este tipo de alimentos igual hicimos con con la seta en este caso nos centramos en mercurio pero tenemos también datos de cambio de plomo pero por no aburriros cogimos un montón de especies de setas que se consume habitualmente en andalucía para estimar la distribución de mercurio en esas setas tenéis hay una distribución media de lo que sería el total de las setas estudiadas y tres cuartos de lo mismo hicimos con lo que sería en la ingesta del consumo de las diferentes especies de setas los individuos que habíamos estudiado y con todo esto pues de nuevo hicimos una distribución de distribuciones donde pudimos comprobar la ingesta general de setas que tenía la población a partir de estos datos volvimos a cruzar una población sobre la otra y fuimos a estudiar el riesgo por metales pesados que tenían los recolectores de setas y o sorpresa el riesgo de superar la ingesta semanal tolerable teniendo en cuenta también el consumo el background pues prácticamente del 0% y aquí nos quedamos bastante sorprendidos y bueno pues ya está estos son los datos qué buena suerte que nuestros recolectores de setas pues prácticamente no tienen riesgo por mercurio pero se nos ocurrió plantearnos bueno y qué ocurre bueno aquí serían los factores que afectan principalmente el consumo de la seta que tenía un contenido más alto en mercurio que en este caso en boletos aéreos y luego también la macroalimpiota procera en este caso el contenido el contenido en mercurio del propio boleto pero decía bueno y nos planteamos otras cosas hay algunos de estos recolectores de setas que no están consumiendo setas todo el año consumen setas cuando hay setas no las almacenan no las desecan no las congelan y las consumen cuando hay setas pero cuando hay setas consumen muchísimo entonces vamos a estimar el riesgo en temporada vamos a ver el riesgo que tiene esta población si fuera la única consumo que tiene y aquí o sorpresa nos encontramos que un 13% de la población de recolectores de setas están superando la ingesta de mercurio durante la temporada de recolección de setas afortunadamente estamos hablando de un tipo de toxicidad por acumulación y por tanto el que durante una época del año se consuma una gran cantidad realmente no es relevante pero si nos pone un foco de atención de que bueno podría producirse incluso algún tipo de problema por una ingesta aguda de mercurio y cuando estudiamos tener 13 por ciento cuando estudiamos cómo sería qué factores son los que afectan a esta ingesta de setas pues nos encontramos que boletos a euros es precisamente el mayor promotor de riesgo para la temporada para el consumo de los recolectores tanto por lo que comen como por el contenido que tiene con lo cual bueno pues ya tenemos un aviso para navegantes de donde tenemos que poner el foco de atención en el consumo de setas pero cuidado es que resulta que algunos de los cazadores son recolectores algunos de los recolectores son cazadores son gente que les gusta el campo que les gusta salir lo mismo a pegar tiros que a coger setas y por tanto no hemos hecho el estudio pero puede haber una connivencia puede haber una acumulación de metales por el consumo de ambos tipos de alimentos y después de todo esto y ya pues tampoco no me quiero extender mucho porque unos 20 minutillos hablando y la mayoría cansado aunque veo que la existencia se mantiene cosa que es muy de agradecer bueno pues vamos a ver también otro ejemplo de poblaciones que ya no son tan atípicas porque algunos dirán bueno pues eso los cazadores bueno pues eso los recolectores de setas pero y de consumo de pescado como andamos bueno pues nosotros centramos un estudio en evaluar el riesgo por mercurio en población española pero en población general y algunos dirán dónde está aquí lo atípico pues lo atípico es que somos el segundo país del mundo ahí ahí con el primero en consumo de pescado con lo cual la diferencia de consumo de pescado que tenemos aquí en españa por ejemplo con el resto de la cuenca mediterránea es abismal y estamos hablando de la cuenca mediterránea donde el consumo de pescado es bastante frecuente y partimos de poblaciones que habitualmente han tenido una una actividad pesquera importante una actividad de piscifactoría importante por tanto quisimos ver la caracterización probabilística del riesgo que tiene la población española por mercurio a partir de la ingesta de pescado aquí ya no había que ir a sitios especiales a recopilar el dato sino que partimos de la encuesta de cuando hicimos el estudio lo que había publicado que era la encuesta de nide de de 2011 hicimos comparación de esos datos con los datos que aportaba el magrama para ver si realmente en la estimación que hacemos con la encuesta de consumo de pescado podría ser más o menos cierta y lo que hicimos es a partir de todas las encuestas más de 3.000 encuestados a los que se le hicieron cuatro encuestas diferentes fuimos seleccionando los aportes de pescado y nos creamos nuestra propia base de datos en la que veíamos la cantidad de pescado que consumía aquí tenéis de forma global pero lógicamente per cápita y además teníamos una distribución es decir no estamos hablando solamente de la media la desviación típica sino que teníamos los 3.000 individuos y veíamos esos 3.000 individuos desde quien no tomaba nada de pescado a quien tomaba nada más que sardina a quien tomaba sardina bacalao y bacaladilla etcétera etcétera por tanto teníamos un buen universo un buen muestreo para estimar el consumo real de pescado en españa y luego necesitamos los datos de mercurio bueno pues aquí teníamos un hándicap desde cómo localizar esos datos de mercurio lo primero que pensamos eran analizarlo pero nuestra disponibilidad de acceder a todas las fuentes de pescado en españa era complicado y este aquí que nos encontramos que en 2003 el instituto español de oceanografía había hecho un muestreo sistemático de los principales caladeros que abastecían a españa la población española y tenía los datos de mercurio además de otros metales perfectamente tabulados difícil de encontrar porque el estudio está publicado pero está descatalogado y lo teníamos directamente en papel y ahí tenéis un poco una imagen de lo que teníamos que teníamos que transformar en una hoja de cálculo en donde tendríamos de nuevo datos individuales porque esto eran datos de extracciones de pesca pues de bien de lotes o bien de individuos concretos de pescado donde nos indicaba pues la especie para nosotros muy importante con su nombre científico lugar de procedencia algunos datos de clasificación y sobre todo el contenido de metal espesa fuimos a ver realmente si los datos que nosotros habíamos conseguido calcular de distribución de ingesta de pescado en población española podrían estar cercano a lo que nos decía el magrama y nos encontramos con la feliz sorpresa de que estaban relativamente cerca en nuestra mediana de consumo de pescado estaba en torno a 78,3 gramos por de pescado hoy día y los datos de magrama de 2010 para que fuera equiparable a la cuesta ni de 2011 que se había hecho en 2010 pues no hablaba de 74,8 pues una fluctuación totalmente aceptable a partir de aquí pues empezamos de nuevo a hacer nuestros cálculos de distribución del contenido de mercurio en cada una de las especies de pescado si no es una cosa global no es que me da igual lo que tome sino para cada especie de pescado porque en la población española nosotros teníamos datos de consumo de cada especie de pescado y lo que hicimos es el cruce probabilístico y nos encontramos pues los niveles que ahora os referiré pero un dato que últimamente está ya tomándose en consideración cuando nosotros publicamos esto que fue en 2016 finalmente cuando vio la luz pues salió algo que todo el mundo esperaba oye el consumo de atún y el contenido de mercurio de atún pues puede ser de lo más importante el pez de espada como no va a ser importante el consumo de pez de espada pero fijaros que teníamos ahí la merluza y el consumo de merluza y el contenido de mercurio de merluza como siguientes factores predominantes cuando la merluza no se había considerado hasta ahora hoy sí se considera la merluza como una potencial fuente de mercurio para la población española y enfrentamos los datos que encontramos con las diferentes recomendaciones que hay para mercurio que son bastante distintas y nos encontramos que las poblaciones que estaban en riesgo dentro de la población española de forma general dependiendo de el indicador de ingesta que nosotros utilizáramos nos hablaba de entre un riesgo de un 2,6% de la población hasta un 21,2% de la población cuando hablamos de metilmercurio es la principal forma en que se presenta el mercurio en el pescado pero es que si además esto lo discriminamos por edades y por sexo vemos que al final hay ciertos grupos de población como son hombres frente a mujeres y como son poblaciones de más de 45 años frente a los más jóvenes que serían los que mayor riesgo tienen porque lógicamente son los que más pescado consumen hasta un 24,4% de la población hombres adultos mayores de 45 o de 45 a 64 años serían los que tendrían un riesgo más elevado ¿Y qué pasa si lo sumamos todos? si metemos todos los metales y calculamos el riesgo que tiene sobre la salud de una persona el consumo de una variedad de metales pesados porque antes hemos dicho los pescados además de mercurio tienen otro tipo de contaminantes y por otra parte tenemos diferentes fuentes de contaminación bueno pues esto también lo hemos hecho hemos utilizado el índice, el Hazard Index para poderlo calcular ya tenemos algunas publicaciones, lógicamente no nos vamos a parar a hablar de esto pero para terminar ya, para rematar, que yo seguro creo que la organización está ya muy nerviosa de que me estoy pasando de tiempo ¿qué pasaría si sumáramos todos estos hábitos atípicos con todo el riesgo de metales pesados calculados por el Hazard Index para intentar evaluar el riesgo total de ciertos grupos de población? lógicamente los cálculos serían sumamente complejos pero posiblemente identificáramos individuos de un riesgo extremo por el consumo total de metales pesados en determinadas condiciones yo he estado pendiente, ya ves como iba el número de asistentes y más o menos esto es lo que ha ido saliendo a lo largo de todas las charlas cuando empecé a poner ciervos muertos hubo una desbandada pero bueno, he visto que he recuperado un poquito al público y creo que nos quedaría un cuartillo de horas para contestar las preguntas que tengáis oportuno hacer yo simplemente reiterar mi agradecimiento a la organización y la paciencia que todos habéis tenido para llegar a este momento a esta alta hora ya de la tarde para lo que es una época de pandemia y me quedo en manos de la organización para con el resto de mis compañeros que les pido que se incorporen, pues, contestar a esas preguntas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!